No te pongas tu celosa, así con otras bailo después No te pongas tu curiosa, así con otras bailo en los dos ¿Ves bien? Solo contigo mi preciosa Yo bailo en la misma baldosa No te pongas cara de pena, así con otras bailo después Y no me hagas más esperas, así con otras bailo en los dos ¿Ves bien? Solo contigo mi preciosa Yo bailo en la misma baldosa Suavemente, cara a cara Tú me dices que me amas Yo te digo que eres hermosa Deslizando abrazado sobre la misma baldosa No te pongas tu celosa, así con otras bailo en los dos No te pongas tu curiosa, así con otras bailo en los dos ¿Ves bien? Solo contigo mi preciosa Yo bailo en la misma baldosa Amor